¡Bien! En esta historia no se termina, recién comienza ¡Acá! Me trata, bueno, maldada, mi sombra acompaña, yo puedo seguir En este fuego maldito, este balotino que va a poder Mi paso allá en mi camino, los puestos he sentido, los problemas de la fe Se arrojó, voló a lo vivo, me encuentro perdido y no quiero saber Y es que me ando convencido, esta vez en ti Que la noche más oscura ante el amanecer No hay tanto besar, me va a tallar la cabeza Tratando de encontrar algo que a veces no está Y se rompo todo el frío, el cuerpo del río y no quiero saber Sí Yo estoy ando convencido en la cabeza Que la noche más oscura ante el amanecer ¡Sí! ¡Se ve! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!